Muy buen día amigos y socios de Ganancias Infinitas en asociación con Ultimate Zikler el sistema perfecto para ganar dinero en internet ganar mucho dinero, un sistema mejorado un avance de la tecnología financiera con este video espero se les quite los miedos ya no estén asustados ni tengan ideas erráticas más bien vean una esperanza que les está llegando una esperanza donde van a ganar mucho mucho economía mejor que cualquier otro negocio sea en internet o sea en la tierra este es un negocio mucho más ventajoso por ejemplo acá he hecho un gráfico donde tu puedes ganar el 400% de tu inversión 400% de tu inversión casi al instante o sea esto puede ser instantáneamente ganar si tu colocas 5 dólares vas a ganar 20 dólares si colocas 100 vas a ganar 400 y si inviertes 1000 vas a ganar 4000 dólares o te van a retornar 4000 dólares no es cierto 3000 dólares de ganancia eso no lo puedes este realizar o no lo puedes lograr en ninguna parte del mundo pero acá en el internet si es posible esto les explico por qué muchos muchos se preguntan ¿cómo es eso? no es cierto y no lo ven este modelo este modelo es muy sencillo es como sumar 1 más 1 es 2 así parecido es es tan facilito que a veces muchos economistas muchos hasta ingenieros profesionales y sin fin de personas no lo ven no lo ven creen que no funciona es un cuento o algo así pero esto yo tengo más de 10 años 20 años en el trading en las forex en las bolsas y un montón de inversiones que he hecho y este es lo más práctico y lo más sencillo que voy a a echarle todo el empeño ¿ya? acá no hay final muchos dicen los de abajo quedan quedan desamparados no, acá no el de abajo no queda el de abajo vas a ser tú si tú ganas pasas a la cola de abajo ¿no es cierto? a empujar a los que están arriba ya ten en cuenta eso entonces este es rotativo esto es ciclado o sea gira gira, gira a cualquier lado ya entonces las dos condiciones son las siguientes dos condiciones muy sencillitas invertir los 5 dólares a ojos cerrados si invierte 5 dólares no es mucho y traer dos invitados decirles a los dos invitados lo mismo que te estoy diciendo pasarles este video si es posible o si tú lo eres conveniente a los dos invitados decirles también que inviertan 5 dólares hay muchos también este dicen no tengo no puedo no sé cómo entonces tú ayúdales esta es también la clave vas a ayudar solamente a 2 no vas a ayudar a 8 a 10 sino a 2 simplemente a 2 y ellos van a ayudar a sus dos invitados de más abajo igual que haces tú al tú ayudarles por ejemplo supongamos que el amigo le falta un dólar entonces tú préstale ese dólar y cuando él cobre te va a devolver es que él no va a cobrar un dólar él va a cobrar el 400% entonces de ahí te devuelve y también van a hacer van a tener más confianza para la próxima inversión la próxima inversión puede ser de 10 puede ser de 25 de 100 o de 1000 cuando están invirtiendo 1000 dólares entonces ya tu amigo ya tiene dinero y rápidamente va te va a este a ayudar ¿no es cierto? este es un gran gran este negocio un gran sistema de financiamiento este es muy legal y este es factible y este es superior al sistema comercial por ejemplo terrenal este es mucho mejor mucho mejor que la banca porque acá porque acá todos eh tenemos el contrato ¿no es cierto? de que vamos a ganar por igual nadie se va a quedar ni con menos ni con más todos tenemos el derecho de ganar lo mismo que ganas tú ¿ya? entonces les recuerdo invertir 5 dólares y listo eso es todo trae tus invitados dile invierte 5 dólares y se acabó el asunto tu invitado trae otro invierte 5 y ya está hasta que se complete tu red de de 6 personas los 4 del segundo nivel y 2 del primer nivel se completa y tú cobras el 400% vamos a ver otro otro gráfico acá tenemos otro gráfico esta es la red muy sencilla acá está el 400% de ganancia espero lo estés viendo ya ya otra foto le estaba diciendo que este es mejor que el forex ya miren el forex o el trading es casi lo mismo si no es que acá hay subidas y bajadas y la bajada es lo que te puede hacer llorar te puede hacer sufrir entonces para evitar esas caídas ya este sistema del trading en forex somos ya sistemas antiguos ya obsoletos que casi no beneficia a las personas entonces esto nos vamos a olvidar ya lo vamos a dejar aparte ya no nos no nos va a beneficiar en nada ya nuestro sistema es puro ganancia va para arriba va para arriba y nunca caer ahora vamos a entrar a como hacer la inversión bueno la página web pídele a tu invitado yo no quiero entrar este o promocionar no es cierto como otros dicen te envían su link de referencia no acá acá pídele a tu invitado y yo voy a dejar en mi en este en facebook o en youtube voy a dejar a las direcciones de varios invitados míos tú también puedes dejar tu dirección para que otras personas se inscriban bajo tu baja tu link y tengas rápidamente tus seguidores o tu o quien te quien siga en tu en tu línea de abajo no es cierto ya porque yo lo que quiero es servir a los de abajo no quiero servirme de ustedes sino quiero que los últimos sean los ganadores principales esa es mi meta esa es mi forma de ser de persona ya entonces si tú eres último quiero darte todo el apoyo y pega acá tu link no 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 hay problema no tengas ningún miedo pégale nada para que vengan otros nuevos y a lo mismo o se inscriban bajo tu nombre ya una vez que te inscribes con tu nombre tu correo tu dirección bitcoin abres la página y te va a salir acá tus este tus datos y también hay antes de todo dice un pago pendiente este pago pendiente pásale por alto en otro video vamos a explicar que sucede con eso y ahí bajas acá dice activar matriz de 5 tienes dos opciones de 5 y de 10 pero empieza con de 5 después puedes empezar con 10 activa matriz de 5 das clip y te envían una un monto en bitcoins para que deposites depositas a esta dirección esta es tu dirección por ejemplo estaba haciendo ya el depósito acá estoy haciendo ay ay ten en cuenta la la comisión muchas este por ejemplo como se llaman estas exchanges te cobran cierta comisión mira este 0.01 me van entonces yo tengo que enviarle un poquito más para que entonces tengo que enviarle 0.0014 tengo que enviarle 0.15 tendría que enviarle claro ten en cuenta eso porque no puede llegar los 5 dólares completo entonces tienes que tener en cuenta la comisión una vez que que haces eso te pide el hash el hash es el identificador de la transacción cuando tú haces el envío o tu amigo que te ayuda le dices el hash y el hash es un número grande que se coloca acá dice el monto exacto que se ha enviado excluido las comisiones y y subir nada más y eso es todo y esperar unos media hora una hora ya que a que ese ese dinero ya figure en tu dashboard acá tienes otras acciones acá por ejemplo puedes ver tus contactos que se han afiliado y un síndrome de cosas ya bien amigo espero haya quedado entendible y se unan a este sistema como les repito no hay otro sistema en la tierra que lo supere este es lo máximo acá puedes ganar todo el dinero que quieras puedes ganar cinco mil diez mil dólares cinco mil acá lo podemos bajar todo el dinero del mundo allá justamente estamos haciendo una web que mejore esto también ya donde los de arriba colaboren con los de abajo ya pero es una web que está allá en plan en proyecto y está realizándose bien me despido como siempre a Angel Tamo y compartan este video a todos sus contactos gracias y hasta pronto